El diputado del Partido Regionalista de Cantabria, PRC, en el Congreso, José María Mazón, ha avisado este lunes al líder socialista, Pedro Sánchez, de que su voto para la investidura se convertirá, muy probablemente, en un no si el PSOE pacta con ERC algo que no se ajuste a la ley, como la autodeterminación. Así lo ha señalado Mazón en declaraciones en el Congreso, donde ha acudido a realizar los trámites pertinentes para acreditarse como diputado un día antes de tomar formalmente posesión de su cargo en la sesión constitutiva de este martes. Mazón ha explicado que, de momento, su formación se mantiene en el SIA Sánchez porque el pacto que firmaron con el PSOE para la investidura fallida del pasado mes de julio se ha renovado y, además, ha empezado a cumplirse. Pero también ha dejado claro que ese voto puede cambiar al no si los socialistas acceden a negociar con ERC algo ajeno a la Constitución como la autodeterminación o la amnistía. Según Mazón, se puede dialogar sobre todo, pero no abrir una negociación sobre asuntos que no están contemplados en la Carta Magna ni tampoco sobre la concesión de indultos a los condenados por el PROCES. Confía en un acuerdo asumible, se pueden negociar infraestructuras e inversiones pero lo que no se puede negociar es no cumplir la ley, ha resumido, incidiendo en que en el PRC no quieren ni oír hablar de presos políticos, autodeterminación, referendos ni nada que se le parezca. Para el diputado del PRC es difícil que el PSOE asuma una negociación entre gobiernos sobre asuntos que, a su juicio, les exceden, como plantean los independentistas catalanes. Otra cosa sería, según ha apuntado, que se abra una mesa de diálogo para acercar posturas y que, en el futuro, pueda haber algún cambio en la Constitución. En cualquier caso el diputado regionalista cántabro se ha mostrado esperanzado en que PSOE y ERC sellen un acuerdo que no vulnere la ley y que permita que arranque la legislatura con un gobierno. Cada uno tendrá que ajustarse hasta llegar a lo que es la legalidad, ha dicho, antes de subrayar que este pacto deberá ser transparente y por escrito.